¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis, en donde nos quedamos. Conseguimos terminar la casa artística de Giovanni. Y en este episodio vamos a tratar de hacer la otra casita. Vamos a cocinar eso, vamos a poner esto ahí, esto por acá. Vamos a dejar algunas seeds por aquí en caso de que queramos alimentar a los próximos pollitos. Este, ¿qué? ¿Cuál es lo que? Ah, no, este es un letrero. Dije, ¿cuál es lo que tenía aquí las pinturas? ¿Qué batallar con esas pinturas? Vamos a dejar frente aquí, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. El bone meal se me hace que lo podamos poner en este acá. Ok, tengo dos wool. Necesitamos conseguir más wool, es más. Para hacer, ¿cómo se llama? Para que la próxima casa tenga... ¡Que no gaste! Ahorita no. Que la casa tenga alfombrita. Hola, señora oveja. Señora oveja, espere, señora oveja. Oh, muchas gracias por su lana, muchas gracias. Está nadando desnuda. ¡No la vean, no la vean! Eres como Jamie. ¡Oh, mi Dios! Esta oveja es Jamie. Si no saben a lo que me refiero. The Sims. Busquen a Jamie. Nadando desnuda en una alberca pública. Muy mal, Jamie, muy mal. Tú, 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 gracias y tú, 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 gracias. Muy bien. ¡Qué lindos se ven! Gracias. Ok. La ovejita era andando desnuda como Jamie. Muy bien, vamos a tratar de construir la otra casa. ¿Qué pasa? Señor Aldeano, señor Aldeano. ¿Le está gustando su pastel, señor Aldeano? Es de chocolate con vainilla y fresa. Es un pastel napolitano. ¡Oh, no! ¡Oh, what the fuck! ¡Yes! ¡Yes! Ovejas random que aparecieron aquí. ¡Yes! Muy bien, sean bienvenidas a Atlantis. Ustedes pueden estar aquí. Bienvenidas a Atlantis. Muy bien, nada más tienen que pagar sus impuestos. Gracias. Ok, ahora sigamos a agarrar otra vez los materiales que necesitamos para poder hacer la otra casa. Podemos hacer estos y madera. Vamos a usar esta madera. Podemos usar bricks. ¿Qué más podemos usar? De hecho, también deberíamos usar estos. A ver. Vamos a convertirlos. Gracias. Muy bien. Vamos a ver si con esto es más que suficiente. Ovejas quieren tener... ¡Uh! Que las ovejas vivan en la casa que tiene su propia piel. ¿Qué hubo? ¡Sí! Aquí vamos a ver. Vamos a construir esta un poquito para... Aquí vamos a ver. Ajá. Se me hace aquí uno más. Se me hace tú, 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 tú. Ajá. Vamos a romper esto un poquito más. Hola, señor pollito. Que tengan mucho cuidado, por favor, señor pollito. Ok, entonces, ¿cuánta wool tengo? Tengo once de wool. Vamos a ponerlo así primero. Me queda uno más. Entonces, lo vamos a dejar ese de sobra. Y vamos a... A menos de que... No, se está bien. Ok, vamos ahora a poner la madera. A ver, señor... Lo siento, señor pollito. Muevase. Muevase, señor pollito. Quítese de... Gracias. No, señor oveja. ¿No ve que estoy tratando de construir su casa, señor oveja? Ups. Aquí espero que me alcance. Y nada que me va a faltar ese... No, ahí está. Justo. Yes. Muy bien, ahora la pared va a ser... Podemos poner bricks y podemos poner madera. ¿Este qué tipo es? Oakwood. Ok, me falta madera. Ahorita sí, me falta madera. Ok, cada vez las casas se van haciendo más grandes zucas. Ok. Me falta más madera. Tengo que ir a conseguir más madera, Marieta. O sea... Sí, ¿no? A ver... A ver, Mariel, piensa cómo quieres hacer esta casa. No sé si quiero que tenga brick o no. Hmm. Creo que no quiero que tenga brick. No, que no tenga brick. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar la mayor parte de las cosas por si acaso llego a morir. Ojo, 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 ojo. O sea, dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y... Esto aquí. Muy bien. Ok. Vamos a conseguir más madera. Am, nam, 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 nam. Y dije, am, nam, 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 nam. Gracias. Ok, muy bien. Ok, muy bien, ok, muy bien. Mundo exterior. Mundo exterior. Creo que es la madera, ¿no? Que tengo que conseguir, creo. No estoy completamente segura. Uy, muy bien, genial. O esta no es la madera que necesito. No me acuerdo. No me acuerdo, Gremlins. Creo que sí, ¿no? Ah, es Spruce, Marita. O sea, bueno, hacemos una combinación. X, no pasa nada. No pasa nada. Hacemos una combinación de madera. Esta es la madera que estaba usando. Que esa es de jungla. No necesito la de jungla. Me gusta la madera de invierno. Se me hace la más bonita. Hola, señora rata. ¿Cómo está, señora rata? Pi, 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 pi. Si yo sé. Pi, 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 pi. ¡Au! Señora rata, bonita sea. Nunca se enfrente de mí. Nunca. Vámonos. ¡Wii! ¡Wii! Perfecto. Teleporters for the win. For the win. Muy bien. ¡Ugh! Ok. ¿The fuck? Ok. Igual le podemos combinar la madera. Que se vea diferente. A ver, vamos a romper este. Que se vea también así como que... ¡Tun, tun, tun! ¡Oh, no! A ver, vamos a ver qué también se ve. Sí, yo digo que sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos me quedan? Dos. Sí, yo que sé. Yo digo que se ve bien. ¿Cuántos estamos haciendo? Sí. Una. Dos. Entonces, sí, esta la podemos poner en frente. Que sea así. Esta va a tener doble puerta. Uy, mi Dios. Va a tener doble puerta. ¡Qué nice! Vamos a ver. ¡Qué nice! Así. Muy bien. Sí. Sí, se ve bien. Yo digo que se ve bien. Medite sea. Dejé todas mis cosas allá. Necesito los cheers otra vez. ¡Uhú! Ahí se va viendo. Se va viendo bien, Gremlin. Se va viendo bien. Poco a poquito. Minecraft Atlantis va creciendo. Sí. Vamos a agarrar... No, esta es la que quería agarrar. Quería agarrar estas. Vamos a agarrar esto por si acaso. Y... Sí. Muy bien. ¡Tin, turin, turin! 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 ¡Oops! Ok. Entonces aquí se me hace que vamos a volver a poner la madera esta que vaya creciendo. Aquí. Y esta aquí. Y aquí podemos poner la madera normal. Esta. ¡What! Que no quiero tirar mi pescado, pues. ¡Ups! No lo siento mucho. ¡Ja! Lo siento mucho. Eso es lo que quería hacer. ¡Ah! Ok. ¿Cuál es la madera normal? No sé mi otra madera. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Upsies! Hmm. Ok. Entonces podemos usar el Jungoo Wood. No. Es que se ve raro. Hmm. Pues hacemos otra combinación. No. 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 Ok. ¿Saben qué? Esto lo hacemos después. Vamos a terminar esto. No. Eso no es lo que quería hacer. ¡Oh, mi Dios! No quería romper ese. Wtf. Juego. No me estés trolleando. Ok. Igual. Y. Hmm. No. Se me hace que este. Esto no. Se me hace que lo vamos a romper. Vamos a poner otro tipo de madera. Ponemos otro tipo de madera. Y está en asunto arreglado. ¿A dónde quedan los shears? ¿A qué los shears? Sí. Porque aquí tenemos otra de las ovejas que ya creció su piel. Hmm. ¡Qué herindura! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Y ahora eso nos permite reciclar un poquito de la madera de aquí. ¿Cuántas wool tengo? Seis. Creo que no voy a alcanzar. Aunque no. Sí, 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 sí. Podemos hacerlo diferente. Tengo una idea. Tengo una genial idea. Que sean tres y tres. Ups. Me equivoqué. Que sean uno, dos, tres. Y luego uno, dos, tres. Así. ¿Sí, no? Digo que se ve bien. Y luego así ya podemos poner la madera aquí. Y ponemos más madera por acá. Y me falta otra vez ese tipo de madera. Ahorita sea. Ja, 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 ja. Pup. Gracias. Mira más shears. Bien. Una sola. Sobres. Que necesito conseguir ese tipo de madera. Otra vez. Y esa madera cuál es? La normal, ¿verdad? ¿O es esta? No, esta es la... Ah, mira. Igual puedo poner esta madera. Toda flora y pundia en la casa. Todos los tipos de madera ahí. Está bien. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Es que quiero esta madera de aquí. Y esa madera es la madera normal. Tengo que ir a conseguir madera normal. Ah, sobrespuesta. Conseguir madera normal. Todo lo que hago. A ver, pues vamos a conseguir la madera normal. Mundo exterior. Madera normal. Madera normal. No se me hace que todas estas denigamos a la otra parte. Vamos por acá esta. Aló, madera normal, gracias. Aquí está la madera normal. Gracias. Gracias. Vamos a volver a plantar estas porque... ¿Cuál es? Oak sapling. ¿Cuál es lo que es oak? Aquí vamos a volver a plantar estas. Es decir, no a la deforestación. Ay. Vamos a poner otro por ahí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por acá. Listo. Muy bien. Ok. Otra vez vamos a regreso. Teleporters for the win. Ya está, cerditos hay. What the fuck? Me alegra que Minecraft Atlantis se vaya haciendo poco a poquito de aldeanos. Y yo no los estoy exponiendo. Técnicamente son aldeanos porque son ciudadanos de Atlantis. Sí. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. No está en la madera normal. Es esta, ¿verdad? Sí, según yo es esta. Sí, esta. No, así no lo quería poner. Quiero ponerlo hacia abajo. No, así no lo quería poner. No, así no lo quería poner. ¿Otra más? Sí. Y luego es para al lado. No, así no lo quería. O sea, lo quiero poner hacia el lado. Así mero. Ahí está. Hmm. Creo que necesitaba más madera. Ah, no, está más madera que esto de aquí. Ah, la lleva a la casa poco a poquillo, poco a poquillo. Gremlin se la lleva. Y se me hace que esto no me está gustando. Na, 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 na. Construyendo en Atlantis. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. La, 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 la. ¿Qué onda, señor cerdito? ¿Cómo está? ¿Acaso usted es el papá de Jamón? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Los Gremlins son grandes fans. Grandes fans de Jamón. Es toda una estrella. Es toda una estrella, señor cerdito. Muchas gracias por compartirnos a su hijo. Sabe delicioso. Digo, es bien buena onda. Ok, vamos a poner los bloques por aquí. Aunque pueden ser de vidrio. ¿Cómo quiero hacer esto? Podemos hacerlo de vidrio, ¿no? Nex. No, sí de vidrio. No me gusta tanto así. No sé si de vidrio de manera normal. ¿Cómo lo haré? Este, vamos a grabar más de estos. Ok. Señor oveja, déme su lana, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que se va viendo bien. Poco a poquillo se va viendo bien. O sea, poner una antorcha por aquí. Otra antorcha por aquí, dije. Para que sea medio nivelado. Y se me hace que lo voy a pasar por el día de hoy. Yo soy Gremlins. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle like y favoritos. Y denle click en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Me estoy en la familia de jamón. Miren. Que tengan un excelentísimo día. Bye, bye. Miren. Gracias por ver el video.